La trata de personas es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Es trasladar a una persona de su lugar de origen a otro, con fines de explotación sexual, laboral o de explotación de mendicidad. La persona es tratada como un objeto que produce dinero, privándole de todos sus derechos. 6 de cada 10 víctimas son menores de edad y 8 de cada 10 víctimas son mujeres que son captadas con falsas promesas. Durante el 2018, más de mil personas, entre peruanos y extranjeros, fueron rescatados de las redes de trata de personas. En el mundo, más de 2 mil millones de personas no cuentan con patrocinio legal, lo que las vuelve vulnerables. La trata de personas es un delito y se castiga con cárcel. No permitamos que las cifras sigan en aumento. Los seres humanos no somos mercancía. Por eso, prevengamos la trata de personas. Infórmate, edúcate. Si conocen de algún caso, no te quedes tallado. Denúncialo. Yo le pongo cero a la trata. Yo le pongo cero a la trata. La mesa multisectorial... Le pongo cero a la trata.